El Hostal Residencia Delfín está a 1,5 kilómetros de la ciudad amurallada de Astorga, en León, y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. También cuenta con una pequeña tienda que vende productos alimentarios locales. Las habitaciones del Hostal Delfín son sencillas y funcionales. Están equipadas con suelos de madera, calefacción y televisión. El restaurante del Delfín sirve cocina regional e internacional. Los huéspedes también pueden tomar una copa en el bar del hotel. La Residencia Delfín dispone de aparcamiento gratuito. En el centro de Astorga se puede visitar la Catedral de Santa María y el Palacio Episcopal de Gaudí. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com En la sección de Astorga se puede visitar el módulo en el bar del hotel. En la sección de Astorga se puede visitar la Catedral de Santa María y el Palacio Episcopal de Gaudí.